Bienvenidos al canal de Guillex y bueno en esta saldrán secciones de en la cámara un año o más y hay tres secciones, recordar que en esa sección salieron objetos como el baile en orden que estaba baneado y lo retiraron, pues lo mismo podría pasar con Travis y Kratos por ejemplo lo mismo que el baile en orden ya que a este le pasó lo mismo, así que a ver que es lo que vuelve después de un año o más en la cámara.